Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos ya preparados para comenzar el horóscopo de hoy día. Lunes, presta mucha atención. Empezamos ya con el primer signo del Zodíaco. ¿Cómo le viene el día de hoy? Primer día de la semana. Ya sabes, siempre velita de color blanco. Atención entonces, Ari, es un día de sorpresas muy positivas para ti porque vas a concretar algo muy importante, día favorable para las relaciones públicas, establecer firmas, asociarte, concretar negocios, todo ello te es muy favorable, mucha desconfianza con una persona que pretende acercarse a ti y de repente es la inmadurez la que te aleja, pero no sería una mala alternativa conocerla. Número de suerte, el 20. Tauro. Día competitivo, Tauro, de mucho trabajo. No pierdas los detalles, no los dejes de lado. Trabaja mucho y de manera muy minuciosa, muy prudente también para que puedas evitar errores en lo referente a tu trabajo. Van a ser descuidos y es por distracción. Entonces, concéntrate muy bien ante cualquier gestión. A nivel afectivo, sientes que esa persona está presionándote demasiado, que las cosas que se han hablado no se están haciendo y es motivo para una nueva conversación en temas afectivos. Número de suerte, el número 10. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, empiezas el día un poco atareado con ciertos conflictos y la manera de solucionarlos no es correr con las soluciones, no es embaucarte en una solución inmediata sin pensarlo porque podrías generar otras situaciones de tensión. Entonces, se evalúa muy bien todo para que puedas tener un día exitoso y vas a salir por fin de los conflictos. A niveles de pareja, en temas amorosos, te interesa mucho una persona que tiene problemas y te vas a dar cuenta que más que afecto necesita de tu apoyo. Número de suerte, el número 12. Finalmente, en este bloque, cáncer. Cáncer, empiezas el día un poco atareado y con muchas dudas con respecto a una alternativa de trabajo, una nueva opción que se te da, pero tienes que tener las cosas claras y aclarar específicamente dudas antes de empezar gestiones profesionales. Y a nivel amoroso, sí, es un muy buen momento para consolidarte, para sentir que a esa persona realmente le importas. Este es un momento ideal para la concreción de una relación. Eso que sientes que puede ser algo platónico, puede convertirse en algo tangible, en algo real. Número de suerte es el número 10. Ya sabes que todos los viernes estamos a las 3 de la tarde, no va a ser la excepción este fin de semana, así que prepara bien tu pregunta y para cualquier consulta puedes comunicarte al 472-8244 y al 445-0340. Regresamos con más signos del Zodíaco.